Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo donde os voy a enseñar 3 coches secretos que podemos conseguir en GTA V Online y que tenemos que ir a una hora en específica y demás. Como no, no se necesita dinero para esos coches, pero siempre viene bien tener un poquito de dinero y para ello, ¿qué mejor que adquirir uno de los mejores paquetes que tenemos en nuestra página web? Que la tenéis aquí abajo en la descripción, vitayamon.gta.com Tenéis millones de regalos dependiendo del paquete que hagas y además tenéis cuentas de 8 billones, 16 trillones y 98 billones otra vez. Así que aquí tenéis unas cuantas reseñas. Aprovechad porque las cuentas doradas de la página web se están acabando, que son las que te acabo de decir. Si no, pues ya sabéis que podéis adquirir cualquier paquete que queráis de 50 millones, 200 millones, lo que te dé exactamente la gana. Así que nada, dicho todo esto, no me quiero enrollar mucho. Vamos a empezar con el vídeo y os voy a enseñar 3 coches totalmente secretos y ocultos que podemos conseguir en GTA V Online de una forma muy sencilla. Así que bueno, vamos a ello. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a esta localización de aquí donde vamos a poder encontrar justamente a esta hora aproximadamente sobre las 10.11 de la noche en esta localización, vamos a poder encontrar dos coches totalmente tuneados por Rostar y que los podemos conseguir totalmente gratis, ¿vale? Es el Sentinel XS, como sabéis este coche es en chiquitito, todo está el XL que es el todoterreno y este coche lo podemos hacer y lo podemos utilizar para diferentes cosas. Una de ellas es para quedárnoslo, lo ponéis en un localizador o directamente lo metéis en cualquier garaje y ya es nuestro. La siguiente cosa que es la que más se puede utilizar en este tipo de coche es exactamente venderlo, ya que nos van a dar unos 20.000 dólares aproximadamente por tener este coche y es como una forma de poder duplicarlo bastante buena para gente que no tenga dinero y que quiera duplicar coches de la calle, os viene bastante bien. Os preguntaréis, ¿qué hago dando vueltas durante todo este edificio? Pues bueno, decirte que es que tenemos dos posibilidades de encontrar este mismo coche. Lo tenemos en color así morado azulado, que está muy chulo por cierto, y luego también tenemos el amarillo, ¿vale? Ese también está bastante bien, lo he intentado conseguir pero no me ha parecido. Si es cierto que puede ser porque la hora ya era demasiado tarde, con lo cual vosotros aprovechadlo y conseguir este coche totalmente gratis porque es una pasada y es totalmente secreto. Si es cierto que mucha gente ya lo conoce, otra gente no lo conoce y si tú quieres exactamente duplicar coches, lo único que tienes que hacer es hacer el truco de bloquear la hora, que se hace desde el modo campaña, te vas al modo online y ahí puedes aprovechar a poder duplicar este coche ya que te va a estar saliendo este coche constantemente teniendo la hora bloqueada. Ya paro de dar vueltas, no me ha salido, me he tirado un buen rato y la verdad que ha sido pues una lástima porque quería enseñar exactamente cómo era el color amarillo pero imagino que ya muchos sabéis cuál es y si no pues el primero que os puede salir es el amarillo y no el morado como en mi caso. Para el siguiente coche que vamos a hacer va a ser coger un coche de policía, en este caso es un coche del FBI y nos lo vamos a quedar nosotros, ¿vale? para poder utilizarlo en nuestro día a día. Lo primero que vamos a hacer va a ser solicitar una actividad en Gerald. Una vez ya nos ha llegado la actividad, como habéis visto, nos vamos a dirigir directamente a crearnos jefes de Seguroself y vamos a abrir pues una misión, en este caso la de OPA Hostil y vamos a seleccionar que estemos exactamente en el aeropuerto de Los Santos. Una ya tenemos todo esto totalmente claro, nos va a decir que vayamos a la localización que nos está pidiendo que es en el punto amarillo. Una vez nos llegamos y nos acercamos, hay una serie de personas que nos están esperando no muy amigables que nos van a empezar a disparar. Es recomendable que llevéis algún arma, un francotirador, un subfusil, un rifle, lo que vosotros más o menos os llevéis bien con ese arma, ¿vale? Ya que están a una distancia un poco elevada, ¿vale? Con lo cual nos va a costar un poco poder eliminarlos. En el caso de que nos eliminen a nosotros no pasa nada, vamos a reaparecer muy cerquita. Lo único malo que va a estar lleno de la policía esta que va con el traje de Geos del FBI. Es así que es un poco complicada quitársela de encima. Una vez ya hemos eliminado a los tíos de aquí, como veis están ahí disparándome los del FBI. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser coger el coche y nos vamos a dirigir fuera del aeropuerto porque tenemos que hacer una serie de truquitos para poder quedarnos este coche y que lo podamos utilizar a lo largo del día, ¿vale? Esto es recomendable que vosotros lo utilicéis en una sesión totalmente privada para que nadie os moleste, para que vosotros hagáis un rol con vuestros amigos o directamente a vosotros mismos y ya pues ahí vosotros lo aprovecháis. Una vez ya pues estamos saliendo, lo que vamos a hacer va a ser, como os he dicho antes, hemos solicitado una actividad de Gerald. Esa actividad de Gerald nosotros la vamos a utilizar ahora y la vamos a hacer para que, entre comillas, perdamos el nivel de búsqueda. Podríamos llamar también a Lester, como vosotros más o menos queráis. Y una vez ya llamamos, bueno, aceptamos la actividad de Gerald, nos va a meter a la actividad, nos volvemos a salir y la policía se supone que ya se ha ido porque hemos pagado una cantidad de 800 dólares. No debería pasar exactamente lo que me pasa a mí, que es que no se va la policía, ¿vale? Me siguen, aparte de que, bueno, me han devuelto el dinero. No tiene ningún sentido lo que estaba pasando aquí. Así que nada, me han eliminado y he vuelto y he cogido el coche, ¿vale? No pasa nada. El coche sigue estando. Si es cierto que yo estoy en PC, lo mismo en Play 4, puede desaparecer si reaparecemos muy lejos. Como veis, el coche sigue estando reventado. Eso sí que es cierto. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues bueno, nos vamos a dirigir directamente a una actividad. Exactamente la una de pulso puede valer, la que vosotros queráis. Vamos a ponernos encima de la actividad como vamos a ver ahora, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es tan fácil y tan sencillo como salirnos del coche y darle a la flechita hacia la derecha, ¿vale? Ahora lo vais a ver aquí, pum, flechita hacia la derecha y nos va a meter en la actividad de pulso. Una vez estamos en la actividad de pulso, nada, únicamente nos salimos y el coche habrá desaparecido. Esto es algo normal, no preocuparse, ¿vale? Con lo cual, pues lo que vamos a hacer va a ser andar un poco hasta la dirección que vosotros queráis, ¿vale? Por ejemplo, izquierda, derecha, del medio. Y ya, una vez ya estamos un poco alejados, vamos a mirar la parte de atrás y el coche va a estar ahí. Lo gracioso de todo esto es que el coche, aparte de estar ahí, que ha reaparecido, va a estar totalmente arreglado. Cosa que se agradece un montón porque ahora podemos hacer, pues, nuestro juego roleplay y jugar tranquilamente con este coche sin que nadie nos moleste en una sesión por invitación. La verdad que, bueno, es un truquito que muy poca gente sabe para poder conseguir este coche. El siguiente coche secreto, ¿vale? Es este coche de aquí que ahora vais a ver que sale exactamente en esta localización en específico a las 7 de la tarde. Este coche, ¿vale? Es como una especie de cinemática donde salen dos chicas con un coche en la parte... Bueno, un coche, el coche dos chicas y la parte trasera sale una guitarra. Y lo que pasa es que le está como siguiendo a la policía y si no lo intentas pillar antes de que termine como la cinemática, las chicas se tiran, ¿vale? Y el coche lo pierdes. Este coche, la verdad, que es bastante peculiar porque es bastante complicado de conseguir por la calle de normal ya que de por sí no sale. Con lo cual, es recomendable cogerlo de esta forma. Como veis, justamente a las 7 y un poquito más aparece este coche que te acabo de comentar. Con lo cual, con un franco de gran precisión le podemos disparar al conductor y al acompañante que en este caso son dos chicas y una vez ya le hemos disparado ya podremos ir a por el coche. Yo os recomiendo que el coche a la hora de cogerlo salgáis tranquilamente, eliminéis a todos, llaméis al Ester, son 200, 400 o 600 dólares y os aseguráis el coche de bajarlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis de esta forma seguramente os pongáis nerviosos y el coche a la hora de conseguirlo se va a quedar atascado y tú imagínate tener que esperar otra 24 horas porque solo sale a las 7 de la tarde. Con lo cual, yo os recomiendo que tranquilamente eliminéis a la policía y consigáis el coche. Así que nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un pedazo de like, suscríbete si no lo estáis, si queréis más vídeos así pues decídmelo aquí abajo en los comentarios que la verdad que bueno, yo encantado de hacerlo, a mí me gusta mucho el tema de hacer vídeos de coches o subiré más y poquito más chavales. Dicho todo esto, muchísimas gracias, si queréis dinero pues ya sabéis dónde tenéis que ir y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.